La mente. ¿Cómo tratar a la mente? Trata a la mente como un objeto externo, casi independiente de tu persona. Por ejemplo, decirle a la mente, ¿no? Bien, aquí está mi mente otra vez, o mi mente se está preocupando de nuevo. Compromiso de abrirte. Si notas que empiezas a luchar internamente cuando aparecen contenidos negativos, pregúntate si no puedes aceptar ese contenido negativo y trata de conseguir un sí, ¿no? Decirle sí a eso por más que sea negativo. Tratar, ¿no? Acá se me está diciendo que tratemos. Cortesía mental. Dale las gracias a tu mente cada vez que se entrometa con preocupaciones y opiniones. Muéstrate muy cortés con ella por sus sugerencias. Por ejemplo, estás haciendo un gran trabajo de preocupación hoy. Gracias por la idea. Y esto no es un sarcasmo. Después de todo, tu máquina de las palabras está haciendo aquello para lo que fue diseñada hace miles de años. resolver problemas y evitar peligros, ¿no? Entonces decirle gracias a cada pensamiento también es una buena estrategia, ¿no? Entonces parece a lo del Hoponopono. Bien. Simplemente darse por enterado. Utilice el lenguaje de observación. Por ejemplo, recibido. Cuando se trate de tus experiencias internas. Por ejemplo, me estoy dando cuenta de que en este momento me estoy juzgando. O sea, darme cuenta de que en este momento uno se está juzgando, ¿no? Eso sería observar y recibir el mensaje. Busca experiencia. Busca abiertamente más materiales. Especialmente si se trata de algo que sea delicado. Si tu ente te dice que no hagas algo espeluznante, pero importante, dale las gracias por su gran consejo y haz esto que te resulta tan difícil con gusto. ¿No? O sea, buscar la experiencia, ¿no? Y por más que mi mente me diga que es terrible, poder, ¿no? Darle gracias por el consejo que me está diciendo que eso es terrible, pero por más que me sea difícil o terrible, yo lo puedo hacer con gusto. Otra técnica de difusión es el teléfono móvil maldito. Imagina que tu chachara negativa es como un teléfono móvil que no puedes desconectar. Por ejemplo, hola, soy tu mente. ¿Te acuerdas de que tienes que empezar a preocuparte? ¿No? Como imaginar como que vieron fuera un WhatsApp que nos están mandando, en donde nos dicen que nos tenemos que empezar a preocupar. Mente anuncio. Imagina que tu chachara negativa es como los anuncios que aparecen de pronto en Internet. Como si fuera un aviso publicitario. Vieron que hoy en día en Internet hay muchos avisos. Ponemos cualquier cosa para mirar y aparece un aviso, una publicidad que a la gente le molesta mucho. Bueno, así también es la mente, ¿no? Nos molesta mucho todo el tiempo. Asumir los pensamientos. Utiliza un lenguaje activo para diferenciar entre los pensamientos que están teniendo lugar y los pensamientos a los pensamientos a los que tú te aferras. Por ejemplo, creo que estoy asumiendo el pensamiento de que soy malo. Lo estoy asumiendo. Si me aferro a ese pensamiento, poder diferenciar, ¿no? Asumir que estoy teniendo ese pensamiento. Sacarlo fuera. Anota una evaluación negativa de la que estés dispuesto a desprenderte. Por ejemplo, mezquino, estúpido, mala leche, indeseable, etc. Y anótalo en una etiqueta y lleva la puesta. No des explicaciones a nadie durante una temporada hasta que sientas que haya desaparecido. Esa etiqueta, ¿no? Camiseta mental. Imagina que las evaluaciones negativas de las que quieres desprenderte están escritas con mayúscula en tu camiseta. Si te sientes especialmente atrevido, hazlo de verdad. Piensa en lo contrario. Si tu mente intenta detenerte en algo, practica deliberadamente al hacer precisamente eso mientras intentas ordenar lo contrario. Por ejemplo, levántate y pon de en marcha mientras dices, no puedo moverme mientras estoy leyendo esto. Los pensamientos no son causas. Si un pensamiento parece que se convierte en una barrera para la acción, pregúntate a ti mismo. ¿Será posible mantener este pensamiento como tal pensamiento y sin embargo hacer X? Inténtalo, manteniendo deliberadamente el pensamiento mientras haces aquello que tu pensamiento intentaba impedir. Monstruos en el autobús. Trata los acontecimientos internos espeluznantes como monstruos que viajan en el autobús que vas conduciendo. Mira si puedes mantenerte conduciendo en lugar de hacer lo que ellos dicen o de intentar conseguir que se vayan. ¿Quién es el que manda aquí? Trata los pensamientos como buzones. Utiliza un lenguaje vivo. Al fin y al cabo, ¿de quién es tu vida? ¿Tuya o de tu mente? ¿Cuántos años tiene esto? ¿Es como tú? Cuando te creas un pensamiento a pies juntillas, vuélvete un instante y pregúntate ¿Cuántos años tiene este patrón? ¿O es tan viejo como yo? ¿Y el servicio de qué está esto? Cuando te aferres a un pensamiento, vuélvete un momento y pregúntate ¿Creerme este pensamiento está al servicio de qué cosas? Si no está al servicio de tus intereses, deja de aferrarte a él. Ok, tienes razón. ¿Y ahora qué? Si estás luchando por tener razón, incluso aunque eso no te ayude a avanzar, imagínate que la reina blanca ha decretado que tú tienes razón. Ahora pregúntate a ti mismo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué puedo hacer para crear una vida más valiosa a partir de ahora? Sal de tus peros. Reemplaza prácticamente cualquier pero que pongas con un I. Es una buena estrategia, ¿no? Porque el pero es una palabra que está muy siempre en nuestras mentes, ¿no? Reemplazar todos los peros por un I. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si descubres que tus razones por qué te están envolviendo, pregúntate repetidamente por qué se produce el acontecimiento y por qué funciona como lo hace hasta que llegue a resultarte difícil responder. Puede ayudarte el ver lo superficial que llega a ser realmente la historia y cómo la evitación experiencial genera el dolor de ausencia. Por ejemplo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Me siento ansioso. ¿Y por qué eso significa que no lo puedes hacer? Ah, no lo sé. Créate una nueva historia. Si te encuentras enredado en una historia lógica pero triste sobre tu vida y de cómo las cosas han llegado a ser lo que son, escribe la historia habitual y a continuación selecciona todos los hechos descriptivos y utilízalos para crear una historia distinta. Repite el proceso hasta que te sientas más abierto a nuevas posibilidades con tu nueva historia. ¿Por qué habrías de ser perfecto? Si estás luchando con ser perfecto, aunque eso no te esté ayudando a avanzar, pregúntate ¿Por qué habría de ser perfecto? ¿Qué debería ser más bien? ¿Perfecto o vivo y vital? ¿Por qué? Intenta no pensar X Especifica un pensamiento que no quieras pensar y observa que estás pensando en él. Encuentra algo que no pueda ser evaluado. Si te enredas en evaluaciones negativas, mira a tu alrededor y observa que cada cosa que ves podría ser valorada negativamente si decidieras hacerlo así. Entonces, ¿por qué tú habrías de ser distinto? ¿Es solo para esto o para lo que ha evolucionado la mente? ¿Y cómo me ha funcionado? Cuando estés aferrado a un pensamiento, pregúntate ¿Cómo me ha funcionado esto? Y si no te ha funcionado bien, pregúntate ¿Por quién debería guiarme? ¿Por mi mente o por mi experiencia? Llevar tarjetas Anota pensamientos problemáticos en tarjetas de visita y llévalas contigo. Utiliza esta práctica como una metáfora de la posibilidad de ir cargando con tu historia sin perder la capacidad de controlar tu vida. Llevar las llaves Asígnales pensamientos y experiencias problemáticos a tus llaves. Luego, piensa el pensamiento como tal pensamiento cada vez que utilices las llaves. Sigue adelante acarreando tus llaves y tus pensamientos. ¿Cuándo tenemos que utilizar esto de la defusión? Como la fusión está en todas partes y a todas horas aplicada a todo e imparable no nos damos cuenta de ella. Hay aquí algunas claves que te indicarán cuándo te estás fusionando con tus pensamientos. O sea, cómo puedo hacer para darme cuenta, ¿no? Que me estoy fusionando para poder aplicar estas estrategias de defusión, ¿no? A ver. Tus pensamientos te resultan familiares, viejos y sin vida. O sea, quiere decir que si estoy teniendo esos pensamientos que son siempre los mismos, es que estoy fusionando, ¿no? Te sumerges en tus pensamientos y el mundo exterior desaparece durante un rato. Tu mente es comparativa y evaluadora. Mentalmente te encuentras en otra parte o en otra época. Tu mente tiene una fuerte tendencia a buscar lo cierto y falso. Tu mente está ocupada o confusa. Si tenemos todos estos síntomas quiere decir que siempre estamos fusionando, por lo tanto tenemos que aplicar la defusión.